Y me da mucho gusto poder saludar esta mañana aquí en la cabina al doctor Valdomero Mendoza, el excatedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y también del INACIPE, Especialista en Derecho Constitucional y Procesal. Valdomero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Valdomero, ¿qué representa lo que el día de ayer ya entró a operar aquí en la capital de la República Mexicana? Bueno, es un avance para la ciudad, definitivamente entrar a la dinámica del sistema acusatorio y con ello lo que llamamos nosotros juicios orales, representa sin lugar a duda un avance en la impartición de justicia en la Ciudad de México. Ahora, lo que tenemos que ver es la calidad y cómo se va a poder llevar a cabo estos juicios. Ayer, bueno, anunciaban y entraba ahora a partir de la primera hora del día 16 de enero en vigor el sistema acusatorio en el Distrito Federal y sin precedentes porque ninguna otra entidad federativa se hizo con toda la ceremonia como aquí en el Distrito Federal aconteció. ¿Y esto qué representa? ¿Por qué se hizo así aquí y en otros lugares no? Sin lugar a duda el Distrito Federal representa no solamente para los juicios orales sino para todos los avances jurídicos en el país es siempre el mayor foco de atención junto, por supuesto, con lo que pase en los procesos federales. Sin embargo, no es el Distrito Federal el que representa el mayor de los avances, incluso es uno de las entidades con mayor rezago en la implementación del sistema. La reforma se hizo en el año de 2008 dando ocho años para la implementación, es decir, terminaría en el 2016. Un año antes es cuando el Distrito Federal ingresa al sistema acusatorio. Es la entidad número 29 en entrar a la reforma acusatoria. Sí. Bueno, pues ya llegamos, estamos llegando tarde, ¿no? Sí, justamente junto con el Distrito Federal en este año 2015 está el Distrito Federal, Michoacán y Baja California Sur. Son las tres entidades que en este año, que son las penúltimas en entrar a la reforma. ¿A qué se le apuesta cuando el sistema judicial va a atender los juicios o algunos juicios a través de este método oral? Bueno, la oralidad es un instrumento, bueno, nos va a servir como un instrumento para poder desahogar las audiencias, con ello dar una mejor dinámica a las mismas. Pero no solamente la oralidad es lo que permite esto, son varios principios que lo vienen a articular, entre ellos, y el que parece ser que es el de mayor importancia dado a quien resuelve, es el de la inmediación. Muchas veces las personas eran juzgadas si no tenían ni siquiera conocimiento quién era el juez, jamás lo habían visto, porque siempre los juicios los llevaban funcionarios menores como eran los secretarios de acuerdo. Ahora, los juicios tienen que estar presente necesariamente el juez que tiene la responsabilidad del mismo. No puede delegar las funciones en ningún otro funcionario. Y aquí sí no hay la situación que existía antes, porque los jueces hoy día pueden llevar cinco o seis audiencias al mismo tiempo y en todas se firma que el juez estuvo presente y que el juez cerró la audiencia. Ahora, ¿está o está? Porque está haciendo audio, video grabada y no podría alegar de que está llevando tres o cuatro audiencias. Solamente tendría capacidad para una y ponerle la máxima atención a esa audiencia. Ahora, ¿hay suficientes jueces para atender esto? Ahorita en el Distrito Federal, a diferencia de otros lugares, en otros lugares se ha venido implementando por territorios. Dividen en distritos judiciales los territorios de las entidades federativas y poco a poco en esos distritos se viene implementando. En algunas por delitos menores, como lo sucedió en el Distrito Federal, otro en su totalidad dentro de esos territorios. En el Distrito Federal se decidió que, a partir de este año, todos los delitos no graves iban a ser atendidos a través de juicios orales y los delitos graves todavía bajo el sistema tradicional. Tenemos 45 jueces para una ciudad de las dimensiones que tenemos con el número de habitantes, en el que el número de delitos es verdaderamente alto, es un número que parece ser que no va a ser del todo suficiente. Y lo decimos porque ahora la justicia ya no es de expediente, sino de audiencias. Cada delito tiene que ser atendido dentro de una audiencia. Y tenemos 45 jueces para atender a lo más, en un día, 45 audiencias. Si superaría este número, por ejemplo, simultáneo para atenderlo, estaría rebasado el sistema, como ya pasa en el Estado de México. En el Estado de México ha rebasado la capacidad de los jueces para atender estos asuntos en distritos, por ejemplo, como el de Nezahualcóyotl. Estamos platicando con el doctor Valdomero Mendoza, el ex-catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Constitucional. Doctor, importante también, la transición a la oralidad en estos juicios representó también modificar la infraestructura de nuestro sistema judicial. ¿Ahí cómo estamos en las salas? Porque también tengo entendido que se modifica la manera en la cual se va a impartir esto. Sí, definitivamente. La dinámica que ahora se estructura desde el Código Nacional de Procedimientos Penales es diferente a lo que conocíamos de manera anterior. Si bien es cierto, muchos de los principios que existen hoy día y que se presumen de que son parte de la nueva impartición de justicia, ya existían formalmente en el anterior. Por ejemplo, la audiencia será pública. Sin embargo, los lugares en donde se llevan las audiencias... ¿A qué se refiere con pública? Que puede asistir cualquier persona. Cualquier persona puede asistir. La regla es que sean públicas y excepcionalmente podrá convertirse en privada. Uno ya tenía eso. Los códigos anteriores ya decían que las audiencias eran públicas. Sin embargo, uno llegaba a las audiencias, no había el espacio para que la gente pudiese escuchar a las audiencias y muchas veces los jueces evitaban que se escuchara. Ahora las salas de audiencia permiten que asista todo el público interesado a las salas de audiencia. Muchos de los críticos dicen que están solas. Sí, pero no es lo mismo que estén solas y tenga la posibilidad de ir a que estén solas y no tenga la posibilidad de ir. Hoy día cualquier persona y principalmente en los asuntos de mayor relevancia o de mayor impacto dentro de la sociedad pueden acudir a la sala de audiencias y escuchar cómo se lleva a cabo, entre ellos los medios de comunicación. Doctor, importante también señalar cuáles son los delitos que se van a poder atender en esta primera etapa. Porque tengo entendido que es una etapa de transición. Se piensa y se espera que todos los delitos en algún momento se vayan y se juzguen bajo este mismo procedimiento. En el 2016 el Distrito Federal tendrá ya todos los delitos atendidos a través de los juicios orales. Ahorita no solo son delitos no graves, es decir, delitos que no tienen un mayor impacto. Son delitos patrimoniales, lesiones, robos simples, delitos que se persiguen por querella. Entonces son delitos que al final no son de un gran impacto. Homicidios seguirán siendo atendidos por la forma tradicional. Algunos fraudes por los montos también serán atendidos a través del sistema tradicional. Son delitos menores que hasta el momento son los que se llevan a cabo. Robos, por ejemplo, calificados con violencia, transeúntes, siguen siendo ventilados a través del sistema tradicional. Y poco a poco, que será hasta el 2016, será atendido ya en su totalidad todos los delitos en el Distrito Federal. Que por cierto, entró también en vigor una serie de reformas que también incluye una nueva serie de delitos para el Distrito Federal. Más allá de las mejoras que puede tener el sistema judicial, los jueces, ustedes que se dedican a las leyes, catedráticos, investigadores, abogados, jueces, ministerios públicos. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál será el beneficio de esta nueva transición y de esta nueva modalidad de entender y de la impartición de justicia en el Distrito Federal y en la República Mexicana entera? En la dinámica del juicio da un beneficio a los participantes en ella. Y participar es un tanto en la situación que se ven involucrados dentro del juicio. Y esto es tanto al procesado como a la víctima. El procesado goza, que esa es una ventaja para cualquier persona que se va a involucrar en este tipo de juicios, de la presunción de inocencia. Quiere decir que todos somos inocentes hasta en tanto no se acredite lo contrario. Que aquí teníamos la ecuación al revés, ¿no? Prácticamente. No existía propiamente una presunción de culpabilidad. Sin embargo, la dinámica nos daba que llegábamos ante un juez con una presunción de culpabilidad. Y tenías que demostrar la inocencia. Incluso en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que tiene todavía, decíamos, vigencia en el distrito para algunos delitos, teníamos una circunstancia de que las actuaciones del Ministerio Público tenían un valor pleno cuando llegaban ante un juez. Prácticamente llegaba el procesado a tratar de desvirtuar la acusación, no el Ministerio Público a acreditarla. Ahora tiene una presunción de inocencia que es lo que permite tener una circunstancia, una mejor defensa para el imputado. Pero por la otra parte, a la víctima también se le reivindica en sus derechos. Hoy día participa de una manera activa, puede participar incluso a través de un abogado que es el asesor jurídico, que va a participar independientemente de lo que establezca el Ministerio Público en la defensa de los derechos de la víctima, para poder restablecer el uso de esos derechos que se han violentado. En una de estas, no recuerdo, en una de estas propagandas de uno de los sistemas judiciales, señalaban que la idea era buscar justicia, no culpables. Ese es el espíritu, ¿no? Sí, incluso el Código Nacional de los primeros artículos abre con esa idea de lo que se busca es juzgar verdaderamente al culpable, evitar que haya impunidad y, por supuesto, a la víctima salvaguardarle los derechos, que la víctima era un episodio olvidado en el sistema tradicional. Pues, doctor Valdomero Mendoza, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y también del INACIPE, especialista en Derecho Constitucional y Procesal. Muchas gracias y gracias por ayudarnos a entender todo esto. De aquí, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue el doctor Valdomero Mendoza.